Prepárese mi gente para bailar, el sabor de la salsa llego a tocar Prepárese mi gente para gozar, el sabor de la salsa llego a tocar Y arranquen fa, y arranquen fa, y arranquen fa Y arranquen fa, arranquen fa, arranquen fa Arranquen fa, arranquen fa Arranquen fa, y arranquen fa Arranquen fa, arranquen fa Arranquen fam, arranquen fam, arranquen fam Y con su basura A bailar Salsa tigra Usando Y arranquen fam, arranquen fam Arranquen fam, arranquen fam Arranquen fam, arranquen fam Arranquen fam Y arranquen fam Y arranquen fam Y arranquen fam Arranquen fam Arranquen fam Arranquen fam Arranquen van, arranquen van Torre viva y 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 arranquen van Arranquen van, arranquen van Arranquen van, arranquen van Arranquen van, arranquen van